La conductora del programa, hoy, Galilea Montijo ha logrado convertirse en una de las favoritas de Televisa, además el reality show, Pequeños Gigantes, que también conduce Montijo ha sido uno de los más exitosos de la televisora. De acuerdo a Publimetro, Galilea Montijo surgió un rumor de que había aprovechado para, pedir un aumento. Esto lo reveló en el canal de YouTube, Argen de TV, donde indicaron que la conductora estará al frente de la nueva edición de, Pequeños Gigantes, por lo que pidió que se le pagar más por ser parte de ese proyecto. Esta actriz interpretará a la nueva Catalina Krill, la inolvidable villana de, Cuna de Lobos. También destacó que por este monto Galilea estará dos años más en la empresa, pues fue la agencia que representa a Galilea quien presionó paras dicho aumento o no conduciría el programa, Pequeños Gigantes. Por lo que en el canal, Argen de TV, se aseguró que Galilea podría estar recibiendo al mes 1.250.000 pesos más lo que cobra por menciones de marcas. AUC.